Bueno mi gente, aquí nuevamente una colmenita más que me llamaron para recoger, lamentablemente fui a sacarla y los panales estaban en un 2x4 que estaba ahí encima y se cayó el pan, se cayeron todos los panales, eran como 5. Y pues tuve que sacarlos con la tapa de la caja, los removí, los acomode aquí, como pueden ver tiene cría, están todas las abejas, lo único que hice fue succionar un poco de abejas con el vacuum de abejas. Aquí adentro hay unas abejitas, como pueden ver están vivas, se están moviendo. A lo mejor puede ser que la reina esté allá adentro porque están como que un poco tranquilas. Me picaron más de 80 en el transcurso de remover todas las maderas, pero como pueden ver tiene cría, tiene miel a percula, es una colmenita bastante grande. En cuestión de panales y abejas, tiene bastante abejas, ya removí un cuadro, digo, es un cuadro panal, lo acomode ya en el cuadro. No tiene mucha cría y no tiene gran cosa, pero por lo menos se los pongo para que tengan ya un cuadro hecho y así pasa menos trabajo. Eso es una larva, eso blanco que ven ahí es una larva, que sin querer pues la saqué. Ella procurarán sacarla, ya hay abejas ahí amontonándose en la caja nueva. Ya ahorita pues yo, una vez que termine con los panales, los acomodaré. En la, acomodaré las abejas en la colmena, en la caja nueva y esperando que encuentren, encontrar la reina. Espero yo poderla encontrar sin que se haya lastimado porque todos los panales se pegaron todos juntos y puede ser que haya sido aplastada. Y si fue aplastada pues tenemos pérdida. Pero nada, mi gente, recuerden, si encuentro la reina, ya saben que pondré el video de la reina. Para que vean la reina nueva, si no, pues ellos tienen larva aquí y tienen, este, larvas nuevas que también pueden hacer la reina de esas mismas larvas. Pueden hacer una reina de emergencia en lo que, en lo que consiguen una reina grande, regular. Bueno, mi gente, recuerden, like, suscripción y gracias por ver los videos. Que pasen buenas tardes.